Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy un suscriptor me pidió que se llama Arol Sel, que lo voy a hacer en Avatar World, que me pidió que lo haga como un vampiro, entonces vamos a hacerlo. Bueno, hoy vamos a hacer unos regalitos, vamos a agarrar estos regalitos. Un acá, entonces, no, Lina no, Lina no, el una picos, porque vamos a ver, creo que nos va a salir unos regalitos. Caja, no salen los lunáticos, no sale con esto, ay, que coger tan hermoso. Y bien, con todas estas cosas, que le vamos a poner al niño, porque ahí nos dieron ropa de niño, tipo. Niño, estas cosas sí las vamos a guardar. Estas cositas no las voy a utilizar, pardomí, porque vamos a hacer a un niño menos. Un suscriptor, que lo voy a hacer como un tipo vampiro, entonces, vamos a hacerlo a mi suscriptor. Uy, este, bueno, este me gusta tipo más como de vampiro, y me voy a quitar esto. Vamos a ponerle estos ojos, pero yo sé que es el niño, pero van a verlo si es el niño tierno. Pero, porque son vampiros. Pues con ellos. No, no, no. O sea, mejor esto. Bueno. Sangre porque, como, bueno, sangre tipo así. Y vamos a poner. Esto no, porque los vampiros no utilizan eso. Bueno. Vamos a ponerle la capa. Porque la ropa yo ya la tengo afuera. Tenemos esta. No, esta. Y tiene eso, porque son los que lo vamos a utilizar. Bueno, ya. Ya escribimos Eli Gamer. Bueno. Vean acá. Porque escribí mal, entonces ya lo arreglé. Se escribe Eli Gamer. Entonces, acá. Bueno, ahora vamos a hacernos a nosotros. Corre Forrest, porque yo ya hice mi suscriptor vampiro. Que se llama Turun Turun. Mi suscriptor Aaron Cell. Entonces, vamos a poner acá. No vamos a pintar el pelo, porque. Porque yo me lo voy a pintar en otra parte. Vamos a ponernos ojos. Sí, voy a hacer igual. Yo también voy a hacer como tipo una vampiro. Yo utilizo más este. Yo no le voy a confiar de dientes. Porque yo me tengo que poner otros tipos diferentes. Es porque yo no quiero hacer una curia.